Con nosotros la señora Vivian Manerud, que es presidenta de la empresa Airline Brokers, una de las empresas ahora autorizadas a operar estos servicios de transporte por Ferry a Cuba. Señora, bienvenida. Gracias. Cuénteme, ¿cuándo estaría en condiciones de comenzar estos viajes? Yo no tengo fecha exacta, porque todavía estamos con los abogados leyendo las condiciones de la licencia, que son bastante complejas. Por ejemplo, una de las condiciones es que el barco tiene que atracar en un puerto o puertos que sean autorizados por la guarda costa de los Estados Unidos por motivos de seguridad. Ese requisito no sabemos si ya la guarda costa ha determinado puertos o si tiene una lista o si aún no ha hecho la infección. O sea que puede perfectamente pasar, aunque una de las empresas dice que podría comenzar en semanas, les reitero a nuestros televidentes, cuatro empresas fueron autorizadas. En la práctica una cosa es decirlo y otra pasar todos estos obstáculos legales, burocráticos. Exactamente, y hay bastantes. Por ejemplo, dicen que la tripulación, que no es un problema, la tripulación del barco no puede bajarse en Cuba cuando el barco se ha atracado. Y hay ciertos otros reglamentos que estamos descifrando a ver y qué puede llevar el pasajero. Pero acuérdate que el pasajero lo que pueden llevar a Cuba está limitado por otras regulaciones. Y hay que... para mí es magnífico que un pasajero ahora pueda llevar cosas que no caben en un avión, especialmente para aquellos que estén ayudando a su familia a comentar empresas privadas en Cuba. Me imagino que hay algunas cuentas hechas, aunque sea, vamos a decir, alguna especie de borrador, porque falta bastante para que comience la práctica, pero ¿hay algún entorno más o menos los parámetros del costo de pasajes? Bueno, podemos que el viaje, dependiendo del tipo de barco, ¿no? Pero si yo estoy tirando, sería unas diez horas, nueve a diez horas. Hay que definir, para mí, lo mejor que fuera de noche y no tener que apurar y gastar combustible por gusto. Claro. Y estamos tratando que sea mucho más de lo que es ir por avión por diez, nueve o diez horas. Pero le preguntaba también cuánto pensaba sería el precio de los pasajes, más o menos. Por eso le estoy diciendo que serían, estamos tratando que sea mucho menos de lo que es por avión. O sea, que yo te diría, no sé, trescientos, para decir una figura, ¿no? Doscientos y pico, trescientos dólares, algo así. Pero con la capacidad de poder llevar el equipaje acompañado y limitado. Claro, claro. Señora Manerudu, gracias por estar con nosotros. Ok, gracias a ustedes. Muy amable. Está con nosotros nuestro colega Camilo Lórez de Mola. Señor, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué te parece este anuncio? Tiempos nuevos se avecinan, cambios drásticos se avecinan. Esto pone en crisis fundamentalmente a las agencias de viaje que tienen una patente exclusiva para operar con Cuba a través de los charters de aviación. Esto los lee en un campo de incertidumbre porque, como siempre, Cuba ha sido lo más ambiguo posible en cuanto a aceptaciones, condiciones, ventajas o desventajas que pueda tener para ellos. Pero por lo pronto es un método alternativo que para que seas de alguna manera eficiente o competitivo tiene que bajar drásticamente el pasaje con respecto a la aviación, a los aviones, porque te vas a demorar más en llegar. Entonces el atractivo tiene que ser o el precio o la cantidad de mercancía que puedas llevar. Claro. Por supuesto. Además, estos barcos también, ante la revolución que existían perfectamente, daban servicio también de carga, carga para empresas, no solo para los pasajeros, y ayudaban en el movimiento de mercancía de una costa a la otra. Esto también se puede repetir en esta época. Como les dije al principio de mi conversación con la señora Maneruda, por lo menos una de las empresas dice que en cuestión de semanas estaría en condiciones de comenzar los viajes, está por verse. Un empresario con el que hablamos hace un tiempo nos hablaba de varios meses, la señora Maneruda iba en esa dirección, y también otra empresa habla de la posibilidad de un poquito antes de fin de año para poder comenzar. Así que es muy probable que este 2015 incluya el comienzo de esta operativa. Seguro que sí, pero además, en cuanto al puerto permitido, y hay un puerto permitido y reconocido por los Estados Unidos como seguro, que es el puerto de La Habana, que tiene una terminal de ferries y tiene una terminal de crucero, que es la misma, que está en un lugar céntrico en la avenida del puerto como tal. Hay muelles donde atracan habitualmente barcos que salen del río de Miami con carga hacia Cuba. O sea, eso no va a ser... Esto está engrasado, como dicen los cubanos. Esto está engrasado y funciona perfectamente. Y ya cuando sale la luz viene, y viene en pocas semanas, porque además es un golpe de efecto que necesita el gobierno cubano, es un golpe de efecto que necesita el gobierno de los Estados Unidos en hora de garantizar que se mantenga posterior a cualquier cambio de administración como tal. Gracias.